Hey hola hola un saludito muy especial para toda mi gente de Rumba TV También para toda mi gente de Viva la Radio TV de parte de JP Familia los invito a que sigan disfrutando de mi más reciente sencillo Un plan disponible en todas las plataformas digitales Me pueden encontrar también en todas las redes sociales como J-P-Bajo Estamos artigo Dios lo bendiga